La periodista de espectáculos Ana María Alvarado, con lágrimas en los ojos, revela a través de sus redes sociales que su jefa Maxine Gutay la corrió el día de hoy de su programa de radio. Y es que fue a través del siguiente video que les voy a presentar que la periodista indicó que hoy había sido su último día en el programa de radio llamado Todo para la Mujer y en donde colaboró al lado de Maxine por más de 32 años. Obviamente, Ana María platicó todo a su manera y según ella, hasta nerviosa y temblando, estaba haciendo ese video al que seguramente sabía que al monetizarlo le iba a dejar buenas ganancias económicas. Por lo anterior, la señora Maxine Gutay no se quedó callada y salió a desmentirla de igual manera con un video que compartió a través de las redes sociales de Grupo Fórmula en donde desmascarando a Ana María Alvarado, indicó que todo lo que decía era completamente falso y que si bien era cierto, su programa desde diciembre del año 2022 sufrió cambios en cuanto a los días en que Ana María y otros periodistas iban a aparecer en el programa por temas de presupuesto, era totalmente falso que la había corrido. Lo único que sí es real es que Ana María sería la periodista que menos iba a aparecer en el programa a raíz de sus cambios, ya que de ser requerida casi toda la semana, ahora solo iba a aparecer un solo día. Pero todo tiene un porqué y yo con evidencias se lo voy a revelar después de que escuchemos lo que tanto Ana María como Maxine Gutay compartieron en redes sociales el día de hoy. Oigan pues, ¿cómo están? Yo la verdad en shock, en absoluto shock. Hoy ha sido un día que va a marcar mi vida, un antes y un después. Muy difícil de comunicarlo a ustedes y muy difícil de platicarlo. Y hoy lamento comunicarles que Maxine me despidió, se acabó mi ciclo en el programa. Ay, estoy hasta nerviosa de 32 años, de 32 años ininterrumpidos de estar trabajando todos los días. Las condiciones de trabajo cambiaron a raíz de este mes de diciembre, bueno que acaba de terminar, bueno al terminar el año, empezaron a hacer las cosas muy diferentes. De ir cinco días a la semana o hacer cinco programas, acabé en un día. Y perdón si me trago, pero es el momento, la situación estoy hasta con las manos sudadas. A lo largo de este tiempo surgieron muchas oportunidades, pero yo no quise aceptarlas porque amaba el radio, amo el radio y amaba mi trabajo. Y cuando cambian las condiciones de trabajo y la actitud de la persona que te contrató no es la misma, en este caso de Maxine, pues uno siente definitivamente que ya no te quieren ahí. No quiero que esto sea como un chisme horrendo, simplemente comunicarles a ustedes que pues cuando llegas un programa y veo que Maxine me voltea la cara, que a duras penas me voltea a ver, que en los cortes comerciales pues se voltea así definitivamente para hablar tan solo con Shanique. Pues uno se da cuenta y es obvio, ya no me quieren aquí. Y créanme, no todo es por dinero. Y además de eso, pues lo único que pedí ahorita en esta charla donde me despidieron o me dijeron ya no vengas más, pues es que se respete mi antigüedad, que se haga una liquidación como debe ser, que cumpla con las condiciones necesarias, en paz y tranquilos, sentarnos a platicar con quien Maxine me indique en una plática civilizada y como ella siempre me dijo, nada es personal. Porque todos me van a preguntar ¿y vas a demandar? Bueno, no. Mi idea es que se llegue a una plática, se haga una conciliación y lo que es justo. Hola amigos, muy buenas tardes. Fíjense que me acabo de enterar por las redes de Anita Alvarado que yo la corrí del programa. Es completamente falso. Yo no la corrí del programa, nadie corrió Anita del programa. Anita sigue teniendo su lugar en todo para la mujer y ahí la esperamos el próximo martes. Y bueno, ahora que escuchamos a las dos partes, yo le voy a revelar lo que fuentes cercanas a la producción de dicho programa, el cual es comandado por Maxine Gutay y el productor es el propio hijo de Maxine, me hicieron llegar. Y es que la decisión de darle menos días de llamado a Ana María Alvarado no tanto se debió al recorte de presupuesto que iba a tener la producción del programa, sino a la deslealtad y evidente falta de tacto que mostró Ana María Alvarado cuando falleció el hijo de Maxine en noviembre del año pasado. Y es que Ana María, por la cercanía que tenía con Maxine Gutay y su hijo que hasta hoy es el productor, sabía de primera mano todo lo que acontecería con el funeral de su hijo fallecido. Y aunque se le revelaron todos los detalles y se le pidió discreción, Ana María no dudó en hacer videos para su canal de YouTube, monetizarlos y aprovechar la oportunidad para hacer crecer en seguidores su canal, ya que hasta ese momento era muy poca la gente que la seguía a través de esa plataforma. Obviamente, el plan de Ana María fue más que perfecto, ya que tanto la prensa como el público en general seguían su canal de YouTube para conocer qué es lo que estaba pasando con Maxine y el funeral de su hijo, ya que era la única periodista que por la amistad y la cercanía con Maxine en ese momento emitía información que ningún otro medio tenía y antes que nadie. Obviamente, a raíz de esa falta de empatía, deslealtad y aprovechamiento descarado que mostró Ana María Alvarado, Maxine y su hijo no lo vieron con buenos ojos y fue lo que generó que la confianza que se le tenía a Ana María simplemente se esfumara y llegaran a la decisión de darle menos participación en el programa, esperando que ella misma fuera consciente de lo que había hecho y decidiera renunciar por su propia voluntad y dejar todo por la paz. Por último, es evidente que a Maxine y su hijo el productor no le salieron las cosas como esperaban, ya que Ana María no tomó la decisión de renunciar y ahora hasta está pensando en demandarla para que le pague una jugosa indemnización por tantos años de trabajo, pero mientras eso se define, Ana María se está llevando una buena cantidad de dinero a la bolsa por monetizar sus videos en donde se hace la víctima del supuesto despido. Sin duda, lo malo no es ganar dinero ni dar la información, sino la falta de lealtad y sacar provecho de la tragedia de a quien le llamaba Amiga. ¿Qué le parece? Por mi parte es todo, por ahora me despido, pero no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. ¡Hasta la próxima!